Satoshi Kusama vuelve a hablar sobre la actualización de los proyectos dentro de Shibarium como catalizadores que podrían impulsar el precio y la adopción del token de Shiba Inu. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la última actualización por parte del CEO o desarrollador principal del token de Shiba, Satoshi Kusama, tras meses de silencio, pues parece ser que ha vuelto con ganas. Y según lo que estamos viendo aquí en pantalla, Satoshi Kusama, el desarrollo principal, dice elogia el trabajo de los desarrolladores de Shibarium y enfatiza la importancia de sus proyectos e innovaciones. Hay que destacar que en el día de hoy el token de Shiba Inu pues ha estado en recuperación al igual que el resto del mercado. Nos encontramos ahora mismo en una recuperación de más del 3,7% y es que el precio no para de crecer al igual que como decía antes, el precio de Bitcoin y el resto del mercado pues sigue rompiendo con bastante fuerza. ¿Qué es lo que puede hacer que el precio del token de Shiba Inu pues siga aumentando de valor? Pues sería el lanzamiento de nuevos proyectos, proyectos que estén actualmente alojados en la cadena de bloques de Shibarium. Fijaros, dice estoy emocionado de ver todos los proyectos increíbles en marcha. Y aquí abajo pues tenemos más detalles, dice a decir verdad, dice tenemos todos, bueno tenemos los ojos pegados a cada proyecto de Shibarium. Y esto es lo que compartió Lucy Shib, que es otra influencer del token de Shiba Inu. Ayer de hecho pues también habíamos visto un pantallazo en Telegram en el cual pues se veía que Satoshi Kusama está planeando pues nuevos lanzamientos, nuevas actualizaciones de proyectos. Aunque en este momento, como hemos visto aquí, realmente esto aún no lo tenemos. Porque dice estoy emocionado de ver todos los proyectos increíbles en marcha. El único proyecto que tenemos ahora mismo increíble, que es un proyecto que le da utilidad, es el proyecto de Shibarium. Aún estamos esperando el lanzamiento del proyecto del metaverso, por lo menos metaverso. Y ya el resto de los proyectos tendrían que ir llegando. Pero de momento seguimos a la espera de ese proyecto decisivo, ¿no? Que es el metaverso tras años, bueno si años vamos a decir, porque meses ya hemos sobrepasado de espera para el lanzamiento de dicho proyecto. Más abajo tenemos lo siguiente, dice abordar las quemaduras de Shib. Dice en medio de los elogios la comunidad planteó la cuestión de las quemaduras o las quemas de Shiba Inu. Y dice lo que llevó a Satoshi Kusama a aclarar que Shibarium en sí no quema tokens de Shiba Inu de forma independiente. Dice en cambio explicó es la mayor utilidad y uso de blockchain lo que impulsará las quemaduras. Dice enfatizando la relación directa sobre el éxito de Shibarium y las quemaduras de Shib. Bueno, veremos a ver si realmente aumentamos la utilidad del proyecto de Shibarium mediante una mayor adopción de esas quemas. O sea, quiere decir que cuanto más se utilice el proyecto de Shibarium, más nos podrá quemar el token de Shiba Inu. Aunque hemos visto hace poco discrepancias en las quemas porque realmente las quemas que se están realizando ahora mismo dentro de Shibarium no están aceptando al suministro circulante del token principal que hemos lanzado. Existen como dos tipos de Shiba Inu, por así decirlo, para que lo entendáis, dos tokens. El token que está en la capa 1, que es el que hemos comprado prácticamente todo el mundo. Y el token de Shiba Inu, o por lo menos la versión del token de Shiba Inu, dentro de la capa 2 que es la solución de Shibarium. Entonces las quemas que se están sucediendo no es sobre el token de Shiba Inu, no es sobre el suministro del token de Shiba Inu que hemos comprado, sino que es sobre la versión, por así decirlo, que se ha lanzado dentro de Shibarium. Por eso hemos visto hace poco que había quejas porque realmente el token de Shiba no se está quemando efectivamente. Así que nada chicos, vamos a ver qué es lo que dice en los próximos días Satoshi Kusama acerca de los nuevos desarrollos. Esperamos con ansias buenos desarrollos, o sea, buenas actualizaciones acerca de los proyectos para que podamos empujar el precio del token de Shiba Inu. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.